Si esta base de maquillaje, a pesar de todas las marquitas, imperfecciones, manchas y sobre todo la textura que tengo en mi piel No me la resalta aún más, va a entrar en mi top de bases favoritas Por cierto, aquí estamos debajo de la luz del sol, el tono que agarré de la base de Mario es la 15N Voy a comenzar con una pompita y me la voy a estar difuminando primero con una esponja para ver la cobertura que deja Ya que sabemos que la esponja absorbe un poquito más de producto y se puede ver bastante ligerito Voy a terminar de difuminarla bien para mostrarles el acabado ¡Wow! Primero recordemos que esta base de maquillaje no dice ser de alta cobertura, sino que va a resaltar tu belleza Y la verdad se ve demasiado linda, estoy ya loca por probarla con una brocha Pero miren, así es como se ve en una piel real, podemos ver acá el antes y el después Demasiado, demasiado linda Y así es como se va a ver en la calle, o sea en la vida real, sin las cámaras, sin las luces que utilizo para grabar Pero voy a pasar con este lado Y es que así se va a ver en la calle, sin las luces que tengo, sin la super cámara y todo lo demás Ahora voy a utilizar una brocha, voy a empezar a dar toquecitos y lo voy a difuminar bien Para mostrarles el resultado de cómo se vería de esta forma Una de las mejores bases que he probado, miren este acabado